¡Muy buenas gente de YouTube! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Mexi y ya estamos de vuelta aquí con Astrid Quad en el reto de Zodiac Legacy, chale! Estamos de vuelta aquí en el jardín, están haciendo aquí un poco de jardinería porque las plantas no se cuidan solas y además, ahora que caigo, no deberían de estar haciendo jardinería. En el vídeo anterior se fueron al de este, al spa para hacerse la uña y no deberían de ensuciarse ahora. No sé en qué cabeza cabe, pero bueno. Pero bueno, eso es cosa de ellos. Yo ahí no me meto. No sé si les valdrá el de este de descompensar haber ido a la manicura, hacerse la manicura para después ponerse a ensuciarse las manos, pero bueno. Hoy, como estáis viendo, es fin de año. Vamos a celebrar una fiesta de fin de año, lógicamente, como hay que hacer siempre. Después de haber pasado un año entero en los sims, toca de vuelta a plantearse propósitos de año nuevo, ver las campanadas y tirar fuegos artificiales, que es lo que más le gusta a Astrid, es lo que más le gusta a los fuegos artificiales. Que no me lo explico porque creo que no ha visto un fuego artificial en su vida la niña, pero bueno. Eso ya lo compró, no me acuerdo si lo vimos o no, pero bueno. Ella está deseando ver fuegos artificiales, así que hoy haremos una llamada para que venga toda nuestra familia. Vamos a hablar con el Tito Manuel, la Tita Ibi, la Prima Iria, y vamos a ver qué nuevas noticias se tienen entre ellos. Porque es cierto que hace mucho que no viene ninguno de visita, y me gustaría que por lo menos algo de relación tengan las primas. Que sí, que se llevan un montón de edad. Increíblemente los años que se llevan. Ella ya es adulta, Astrid todavía es niña. Bueno, se llevan mucho, mucha edad de diferencia, pero bueno, por lo menos que no sean totales desconocidos nuestros tíos y nuestras primas. Lo básico. ¿Qué vas a comer? Servirse una ración. No sé de lo que te va a servir una ración. Es... Jan, tenga la parrilla. No sé quién lo ha hecho, pero bueno. El reto dice que tienes que comer cosas que se hayan cocinado. Supongo que eso implica que yo puedo racanear un poco la comida de... La comida que me encuentro por ahí. Voy a evitar racanear también toda la comida que tengamos. Pero bueno. No piensa en comida rápida porque la comida rápida no vas a comer. Esto es algo que alguien ha cocinado. Con comida que tenemos aquí. Porque esto es un plátano y lo demás es también plátano. Así que es comida que tenemos aquí. Así que no te... No piensa en comida rápida que no puedes comer ni comida rápida ni tomar comida a domicilio. Es importante eso. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a ignorar esto de cocinar porque... Paso. Si alguien quiere cocinar, que cocine. Pero yo no voy a cocinar ahora mismo. Yo lo que tengo que hacer es preparar los fuegos artificiales. Que nosotros tenemos dos fuegos artificiales. No deberíamos de lanzarlos. En realidad somos niños, pero... Me gustaría colocarlos y ver dónde los coloco. En realidad nuestra madre nos dio... Todos los fuegos artificiales que tenía. Así que los colocaré todos los que puedo. Sin mucha complicación para que no... Hombre, no los colocaré todos. Lo último que me apetece es que salgan ardiendo. O cosas por el estilo. Pero los voy a colocar cerca de... El invernadero. Por aquí más o menos. Por esta zona. Que es el sitio donde menos probabilidad de incendio hay. Voy colocándolos poquito a poquito. Así, con separación. Para que no exploten. Uy, me encantan las moscas esas. Me encantan. Yo creo que con estos fuegos... Hay de sobra. Yo lo veo bien. Voy a ver cuándo piensan venir nuestros... Nuestros familiares. Voy a hablar con... Con Víctor. ¿Cómo que nivel? Ah, cocina gourmet, digo. Si tienen nivel 10 de cocina. Iba a hablar con Víctor sobre cuándo venían. Pero... Si Judea es la que no lo voy a contar. Sin ningún problema. No está diciendo que todavía no van a venir. Que vendrán pronto. Que vendrán seguramente por la noche. Tiene sentido. Al fin y al cabo es... La de esta... El fin de año. Normalmente se celebra tarde-noche. Así que... Es de los más normal del mundo. Yo, mientras... Pues no sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con el ordenador? No. No quiere. Víctor no quiere que juegue con el ordenador. Vale. ¿En qué quiere Víctor? O sea, relax. Quiere una charla familiar. Uy, ostras. Qué peligro. Si Víctor quiere una charla familiar. Es peligroso. ¿Qué te pasa? ¿Y por qué me saca aquí fuera? ¡Ebony! ¡Ebony! ¡Oh! Vale. No está diciendo que tenemos que ser buenos, agradables con nuestra familia. Me parece bien. Hay una festividad. Hay que divertirse. Sí, es lo que nos están diciendo. Que tenemos que tener... Cuidado. Que nos lo podemos casar muy bien, pero que tenemos que ser agradables. Que no nos podemos perder el fin de año, el inicio de un nuevo año. Vale, vale. Víctor, nos está diciendo que como nosotros cantamos muy bien, que cantamos también en la festividad. Y que estaremos prohibidos de ver nada de la cosa. Vamos a ver, Víctor. Somos niñas. Vale, somos niñas. Eso lo tenemos más que claro. Yo me voy a alejar un momento de esto. Que a mí lo último que me apetece es ver a estos dos charlándome de fin de año. Que sí, que hay que tener cuidado y punto. Me encanta el gato. El gato da una vida al... Ah, y hoy el festival de la nieve. ¿Por qué coincide justo con el fin de año? Pues nada. Me hubiera gustado ir, pero como no puedo ir porque hoy es fin de año, hay que disfrutar del fin de año todo lo que pueda. Bueno, en... Lo dicho, llamaremos a nuestro... Otra cosa rota, de verdad. ¿Qué pasa en esta casa? ¿Por qué está todo roto? Se lleva un montón de tiempo sin venir ningún fantasma a la casa. Creo que se le ha acabado de ocurrir algo a Judith. Al leer el tablón de anuncio se le ha ocurrido algo. No sé el que se le ha ocurrido. Contar historia a un colega de nieve. No sé si es lo más idóneo. Además, Víctor creo que va a llamar ya... A nuestros familiares. No sé si... No va a acompañar. ¿Por qué no acompaña? Ah, no, no acompaña. Lo que va es al baño. Eh, bueno. Pues ve contándole de mientras cosas al colega de nieve. Me da igual. Lo que sí que tenemos que hacer es eso. Llamar a los invitados de inmediato. Para poder celebrar un fin de año como es decente. Que en realidad si no lo celebramos tampoco pasa, ¿no? ¿A qué colega de nieve le va a contar? Anda va a contarle la historia a su propio colega de nieve. Bueno, en principio ya está la fiesta en casa. Está ahí perfecto. Ya estará muy invitado allí. Ah, parece que... Ha invitado a Alex. Víctor se ve que ha llamado a Alex. Deja de hablar con el muñeco de nieve. Que sí, que es muy gracioso y muy adorable. Pero vamos a hablar con los invitados. Que tengo ganas de ver a... A mi prima Iria. Sí, sí. Es una fiesta al fin y al cabo. Venga, pásatelo bien. Astrid. Oye, le pasa algo a Judith. Está triste. ¿Dónde está Manuel y...? Y vi sé que ha muerto. Y vi, por desgracia, está muerto. Lo he visto aquí... A los destes del inventario fijaros. Y vi del gato ha muerto. ¿Cómo? No me lo preguntéis. Porque no es vieja. Ah, no, sí es vieja. Pues muerto de veje. Aquí está, niño. ¿Quién eres tú? Clara Gentil. Gentil. No fastidies caer en la hija de... De mi prima cuando ha tenido una hija. No, mentirao. Bueno, es lo que pasa cuando llevas años sin... Bueno, años no. Años sin, sin hablar con... Con la familia y sin ver a tu prima. Pero... ¡SURPRISE! ¡SURPRISE! ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? Notición interesante. Entonces... Eh... ¿Quién es el padre? No comer, no comer, no comer. No comer, vamos a ver. Vamos a presentarnos un poco a la gente, ¿vale? Vale, existe la niña. Clara Gentil, si esta hija de... Sankai. Vale, sé que todas las generaciones, después de Aquari, suelen heredar el nombre de la principal. Es decir, que no me puedo fiar del de... Del apellido de la dexta, de los chiquillos. Gentil, vamos a ver, hasta ahí está claro. ¿Tú quién eres? Primera infancia, sí, pero ¿qué? Tú eres mi prima. Por parte de... Víctor. ¿Quién es, eh? Judit, ¿quién es? Vale, eh... Me voy a quedar con que ella es la niña, después mírale el árbol genológico más tarde, mucho más tranquilo. Eh... Ella, voy a decir que es la chiquilla de... De mi prima, está ahí, perfecto. Eh... Vale, entonces me imagino que... El otro muchacho, este tío... Es el padre... De ella. Es decir, que es el marido de... O el novio de... De Iria. Ahí, por favor, cuando... Cuando hay mucho... Cuando hay demasiadas de estas, cuando hay ya muchas generaciones, me pierdo un poco. Sobre todo, si no interacciono unas con otras. Vale, ella me imagino que... Voy a olvidarme ya de ella. Vamos a centrarnos, por favor. Vale, me voy a centrar un poquito. Yo no es por nada, pero yo quiero ver los fuegos artificiales. Sé que todavía... Tarda un montón de... Todavía tardará un montón en... Salir las campanadas, pero yo quiero ver fuegos artificiales ya. Podemos lanzarlos... Antes de que sean las campanadas de fin de año, ¿no? Oye. Vení a ver los fuegos artificiales. Víctor, ¿viene? No sé si va a venir. Espero que venga. Quiero verlo. Son bengalas, sobre todo, lo que hay aquí, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Ah, aquí está el programa de fin de año. Oye, pues vamos a verlo antes de ver... ¿Qué haces comiendo eso que está malo? Por favor, olvídate de eso. Voy a ver el programa de fin de año. Después encendemos los fuegos artificiales y eso. ¿A dónde pero se ha venido, Max? Artista de entretenimiento. Pues no es por nada, pero lo está entreteniendo bien poco, la verdad. Están disfrutando del canal, pero yo, la verdad... Yo te dice que prefiere la Pascua. Si tú lo dices... Yo, la verdad es que prefiero el invierno. Todos mirando. Tú, ¿tú quién eres? Proveedor de Catherine. Ah, vale, que todo el mundo ha venido a ver el programa de fin de año. Es una pena. Queda poco para que sean las campanadas, pero es que se van a acabar ya precisamente las festividades. Si van a ir antes de que salgan las campanadas. Qué triste, por favor. Quedaros por lo menos hasta las campanadas, ¿no? Queda poco. Creo que están contando las cuentas atrás. Eh, estoy... Creo que la... Vale, yo quiero ver la... Los fuegos artificiales. Después me propongo propósitos y todas esas cosas. Yo quiero ver... Los fuegos artificiales. Esto ya lo hemos complicado. Ah, no, está agradeciendo, que mono. Sí, que eran parejas. Vale, estos dos son parejas. Lo he visto avisar, sí. Hacen un poco de refilón, pero lo he visto. Ah, se está yendo la gente. Fuegos artificiales. Oye, ¿por qué no hay... No hay fuego artificiales? Ahora. Me encantan. Hombre, este no ha salido muy bien, pero por lo menos bonito. Falta uno. Venga, enciéndelo, Víctor. Ah, un incendio, no. Espérate, no, 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 no. Llama a nadie. Están apagándolo ya. Están apagándolo. Tranquila, Astrid, tranquila. Me gustan los fuegos artificiales, pero no me gusta el fuego. Hay que traer un poco de equilibrio. Bueno, deberíamos de pensar en un propósito. Víctor, Judith ya tienen pensado en un propósito. Yo, pues la verdad es que no estoy muy seguro. Supongo que mejorar los estudios. Si era el propósito que me proponga este año. Bueno, el día no ha ido tan mal. Hemos conocido bastante gente de nuestra familia. Que no sabíamos que teníamos. Tenemos ahora un tío. ¿Cómo se llama? Al marido de mi prima. Tenemos a alguien lejano. Y tenemos ahora una infante en la familia. Y hemos pasado algo de tiempo con todo un poco. Además, el fin de año, pues... A Astrid no le ha ido también, pero bueno. Es difícil completar el propósito del fin de año con los... Con los niños. Siempre lo ha sido, así que bueno. Gente de YouTube, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Ha sido un vídeo, pues, normal de fin de año. Con sorpresas. No me esperaba tener una personita más en la familia. Así que ha estado guay. Y vamos a dejar eso. El vídeo de hoy por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.